Hola amigos de la Línea Espiritual de la Luz, quería mostrarles el Kurujei. Esta es una planta parásito, vive pegada a árboles grandes, árboles frondosos. El Kurujei es un lugar donde se acumula agua de lluvia, animales como por ejemplo, esta que está ahí, las ranas. Estoy prestando mucha atención a lo que les estoy hablando. Son las 8 de la mañana y ella está aquí, salió de su casa a comer y ella vive aquí adentro. Podemos tenerla así, a base de ciertas maderas que pueda servirle de alimento, como su familia, la orquídea, son plantas parásitos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esta planta más bien se usa espiritualmente. Dentro de la religión y favorita, encontramos su uso. Mire, vamos a ver, vamos, vamos a ver cómo ella va a entrar, parece que la desperté. Las ramas son grandes, amigos de los hombres, se comen los insectos. No se pueden matar, no se deben matar, sé que es agradable que le brinquen a alguien encima, son muy frías. Pero estos animalitos nos ayudan mucho. Volviendo al Kurujei, se usa, aquí la emplea para la azúcar en la sangre, como un depurador, un regulador de azúcar en la sangre. No es que la quite, pero dicen que algunas personas, como las medicinas, algunos le caen bien, otros mal, pero algunos la usan para problemas de azúcar en la sangre del Kurujei. El Kurujei, miren, vamos a ver el show completo cuando entra a su casa. El Kurujei, también machacado, se usa para las hemorroides. Esta planta tiene mucha gracia, o sea, ella vive cargada, vive como un parásito. Así que, el que la use, pues, que le dé gracia y le dé hache. El Kurujei, y su amiga la rana. Empático.